Vamos, Nadia. Gracias, estoy en el Undermovie y ya voy a recibir a Germán Bernardes. Para que nos cuentes un poco, contanos dónde estamos, porque yo estoy viendo esta escenografía increíble. ¿Qué es esto? Contame. Bueno, buenos días. Primero, esta es la escenografía de Pasajero en Tránsito, la obra de humor que venimos presentando. Todo real. Todo lo que hay en el escenario son souvenirs o amenities o mapas, todo real de viajes. La valija, la valija misma tenés. La valija tiene ropa de verdad. Aparte estoy viendo, estoy viendo. Yo no sé si se llega a ver, pero estoy viendo el cargador del teléfono que te llega a hacer un viaje sin el cargador, man, te morís. Pero además, esa es la valija de... ¿Qué veo? ¿Ropa interior, medias, todo? Es una valija. El show lo dividimos en el principio de que las personas se pueden dividir en dos dependiendo de cómo hacen la valija. Ese es el estilo maricondo de la gente que se pone las cosas en bolsas y plug y todo. La otra no está porque ocupa casi que un tercio del escenario. Es una valija en la que hay que sentarse arriba para que... Pará, y los que somos como yo que no llevamos nada, que nos vamos tipo con dos cositas... También están incluidos en el... Ah, no me dejes afuera, ¿eh? También están los que se llevan una valija vacía porque la idea es comprar cosas a donde van y traérselas llenas. Gente que se lleve una valija... Conozco muchos de esos y muchas. Todo eso. Todo eso va a estar representado en el show de Pasajeros en Tránsito ahora el 15 de octubre. Quiero decir una cosa rápido porque yo estoy muy contento. Es ahora. En desayunos informales. La otra vez que estuve, que me hicieron la nota cuando volví de Buenos Aires, gracias a esa nota, casi un tercio de la sala vino a vernos, a verme, porque me habían conocido en desayunos informales. Casi un tercio de la sala y me lo dijeron al salir. Te vi en desayunos informales, no te conocía y te vengo a ver. Así que gracias. Bueno, vamos a redoblar. Atentos. Vamos a redoblar la apuesta. Que los que vengan a la función, no solo que te digan que te vieron en desayunos, pero te pueden escribir por Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? Y que te avisen. Saqué la entrada. Te vi en desayunos. Eso. Es Gertus 0k, el Instagram mío. Y no solamente me pueden avisar que compraron la entrada, sino que en este momento ya hay una cajita de preguntas en la que pueden contar una anécdota rara, insólita de un viaje y que eso después lo usamos en el escenario. En la función pasada fue con el gaucho influencer de invitado que comentamos lo que nos mandó la gente. Y en la función del 15 voy a estar con Flor Infante de invitada y vamos a comentar todo lo que la gente nos mande, lo vamos a comentar con Flor en el escenario del 15 de octubre. Sacá la cuenta y después me avisás a ver. Me encantaría. Capaz que es mucho pedir sala completa de parte de desayunos, pero vamos a pedir, después vemos. Voy a estar atenta. Tengo regalitos para desayunos además, pero lo voy a dejar para el final. Para el final te muestro los regalitos que tengo para ustedes. Bueno, contanos qué significa para vos hacer stand-up, cómo reacciona la gente. Estamos viendo, la sala es realmente muy linda, pero tiene algo muy particular, que la gente está bien cerquita. Así que las reacciones las ves en el escenario. Sí, totalmente. Yo estoy metido en el arte desde muy niño. Empecé con teatro de títeres cuando tenía 9 años en España, que es donde me crié. Ahí aprendí a escribir guiones que hoy por hoy los escribo, por ejemplo, para la máscara. Pero entré a la comedia de casualidad como para agarrar herramientas para escribir humor mejor de lo que lo hacía y me enamoré por completo. Descubrí que era mi lugar en el mundo y lo disfruto muchísimo. Creo que no hay nada que me guste más que hacer reír y que sea mi trabajo. Lo disfruto todavía mucho más. Lo mencionabas recién así al pasar tu participación en la máscara. Contame cuál era tu función y qué significó para vos trabajar en la máscara, que fue realmente un éxito total. Bueno, somos dos guionistas en la máscara, Pablo Llenart y yo. Pablo trabaja el tema de las pistas y yo me encargo de trabajar con los investigadores para darle un poco de contexto a los arriéjes de ellos, a creo que fulano. Y para que no quede ahí, bueno, yo estoy en un costadito del balcón de los investigadores como investigando con ellos y dándole contexto y dándole material para nutrir lo que después ellos arriesgan al momento de jugársela por un famoso atrás de una máscara. ¿Cómo fue el día del estreno? Contame un poco. No podían creer, no podían creer. Me imagino que se esperaban que fuera un éxito, pero cuando empezaron a ver las repercusiones, sobre todo a través de las redes en los celulares, entre ustedes, ¿se sorprendieron también? Sí, porque creo que generalmente lo que venía pasando en Uruguay es que este tipo de programas de repente triunfaban en Argentina primero y después venían para acá. Entonces uno ya tenía como ahí una expectativa de, bueno, esto más o menos funciona por acá. Con la máscara fue una apuesta del canal que yo me lo vi en la edición de España, por ejemplo, Landíbar nos pasó ahí, véanse esto, y lo conocimos el programa viéndolo por internet, y después fue inolvidable el día del estreno, de verdad, porque explotó por todos lados, todo el mundo estaba recontra contento, yo te lo decía recién fuera de cámara, que gente con mucha experiencia en televisión, como el Fata, emocionado con lo que estaba pasando, sorprendido. Entonces yo que estoy arrancando, era como, bueno, si esta gente se sorprende, esto es mucho más grande de lo que habíamos imaginado, que terminó siéndolo, ¿no? Porque fue tendencia en Twitter durante todo el ciclo. Bueno, para ir cerrando, volvemos a hablar de pasajero en tránsito. Perfecto, vamos a repasar, confío en el público de desayunos. Puse el desafío, la vara alta. Vamos a repasar días, horarios, y dónde pueden conseguir las entradas. Perfecto, sábado 15 de octubre, a las 21 horas, mucho mejor horario que la otra vez, que era las 11 de la noche, 21 horas, las entradas se consiguen en la página de MUBI, o en mi perfil de Instagram, en GertuseroK, hay un link que lo lleva directo. Y tanto la gente que nunca salió del barrio donde vive, o la gente que vive viajando, como mi amiga Sofi Romano, por ejemplo, del Juego de la Oca, que vive y viajando, todo el mundo se va a sentir identificado con esto, con las aduanas, con los aeropuertos, con las cosas que te pasan por ahí, se va a sentir identificado todo el mundo, de todas las edades. Bueno, ¿nos llevamos regalitos? A ver, mostrame. Perfecto. Escucha, ay, ¿quién no se habrá llevado el jabón del hotel? ¿Para qué viajamos? Para traernos estas cosas de los viajes es que viajamos. Me encanta, hace tanto que no viajo que mirá. Cartilla de seguridad del avión. Esa no, esa no me la voy a dar. Del show de nosotros. Y muy importante. Por ser de tu show me la llevo, porque si no. Se llevan un paquete entero de ticholos, que es lo que todo el mundo en Uruguay pide. Gracias. ¿Trae ticholos? Bueno, se llevan ticholos para todo el piso. Llevo. Y pegotines del show todos, se llevan de todo. Muchísimas gracias. Un éxito. Me voy llena de regalos y ya queda la invitación para todos. Pasajero en tránsito en el Andermovie. Buenísimo, Nadia. Mandale un beso grande a Germán. Ticholos para todos. Hasta mañana. Que lleguen, que lleguen. Sí, obvio. Cosa que no se me ocurre sacar la cartilla de seguridad del avión, ¿no? Claro, pero él le puso con su show. Claro, claro. Pero sí, hay gente de todos. Abrazada, sí, pero bueno.